Con el patrocinio de Oli Accesorios. Hola, hola, soy Maribel Ochoa y hoy desde nuestra sección de Moda Inteligente quiero anunciarles el lanzamiento de nuestra nueva colección llamada Magia. En esta nueva colección hemos creado piezas con detalles llenos de encanto. El dorado como color principal y protagonista, aportándonos un poder de lujo en cada joya que llevemos puesta. En esta temporada hemos querido resaltar las cadenas con eslabones grandes, con dijes llamativos y además hemos incluido el color en tonos muy sutiles, siempre destacando el arte manual que acompaña cada pieza de Oli Accesorios. Buscamos con esta colección que un look básico se pueda transformar en glamuroso solo usando una de nuestras piezas. La intención es siempre resaltar la belleza de la mujer, el buen gusto y reflejar lo mejor que llevamos dentro. Magia ya se encuentra disponible para todos ustedes. Recuerden que pueden hacer sus compras a través de nuestra página web y en nuestra tienda física. Y no olviden visitar nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau! ¡Divinos! Me encanta la nueva colección de Oli Accesorios. Es que yo todo lo que veo que saca Maribel, a mí me encanta, me fascina y más ahorita para fin de año. Lo que ella decía era muy cierto, Marcia. Si uno tiene unos buenos accesorios muy lindos, con un look sencillo, va a resaltar. Entonces, bueno, la recomendación, ustedes saben que ahí pueden comprar en la tienda física y en la tienda virtual. ¡Gracias!